La crisis inédita por la conjunción de la pandemia, la migración y el cambio climático ha elevado a 23,4 millones, la cifra de infantes que necesitan asistencia humanitaria en Latinoamérica y el Caribe, una región que actualmente es más desigual y más peligrosa para los niños y niñas que hace un año. Por esta razón, UNICEF busca urgentemente fondos para auxiliar a parte de esta población. De lo contrario, la mayor parte de los avances logrados en la protección y promoción de los derechos del niño en las últimas décadas podrían perderse e incluso revertirse. La agencia de la ONU recalcó que con más de 12,5 millones de casos de COVID, América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia y enfrenta uno de los confinamientos más prolongados del mundo y también la mayor contracción económica de los últimos 100 años, según la Cepal. La economía de Latinoamérica se contraerá al menos un 9,1% este año debido a la pandemia en curso. El desempleo crecerá hasta al menos el 13,5%, la pobreza llegará a niveles del año 2005 y la recuperación será lenta, de acuerdo con los pronósticos de la Cepal. UNICEF calcula que en el 2021, 4,3 millones de niños de Venezuela en los países de acogida y otros 6,8 millones de niños migrantes en México y Centroamérica necesitarán asistencia humanitaria. La agencia de la ONU afirmó que está buscando urgentemente más de 500 millones de dólares para proporcionar asistencia vital a 17,4 millones de personas, incluidos 11,7 millones de niños, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe el próximo año.